Amigos TRD, ¿cómo están? Yo, Superdemón, saludándoles en este nuevo crudo vlog. ¿Cómo están? ¿Ya están chidos? ¿Ya siguen crudos todavía por el año nuevo? Como a mí ya se me pasaron las agruras, entonces estamos listos para regresar y obviamente hablar qué es lo que nos depara este año en la lucha libre. Hay unas cosas que, por ejemplo, ya se trabajaron con sí jóvenes de lucha libre, por ahí a inicios de año se rapó a la superparca y a Camargo Pachi, que a mí me gustó tanto que le cambiaron de última la rivalidad que tenía con Dragón Lee, que a mí me parecía buena. Se la pasan a Máximo, Máximo ya me lo despachó, entonces, pero bueno, ahí está lo que ya inició el Consejo Mundial. Por el otro lado, lo que tenemos que hablar, obviamente, de este año viene Guerra de Titanes. Después de la suspensión que hubo en el pasado, AAA lo confirma para dentro ya de unas semanas. En este enero será en el Juan de la Barrera. Sin embargo, se va a disputar por fin ya una eliminatoria para el campeonato, el megacampeonato, que bueno, Alberto de Río se le va a preparar a los Estados Unidos. Va a estar Dr. Wagner Jr., por ahí también Psycho Clown, inclusive Mesías. Pero aquí la cuestión es que no está de misterio. Esto obviamente puede hablar de que, bueno, a lo mejor son sus compromisos más fijos en lucha underground o que, bueno, también te podría poner un gran signo de interrogación, saber cuánto tiempo va a estar más remisterio ahí. Otra de las cosas que tenemos que comentar y que podemos esperar para este año es obviamente el disputo definitivo de la Liga Elite. Ya se presentó Kanek, esto obviamente con la parte de Charlotte Rockstar. Sin embargo, considero yo que para poder amarrar bien este concepto y que termine de gustar, que por cierto está teniendo muy buenas entradas, sería pues ya una cabellera o jugar un duelo de apuestas, pero exclusivamente en domingos de Elite. Por otro lado, fijar obviamente la atención en lo que puede ser la segunda temporada de lucha underground, por ahí luchas en jaula y puestas que se vienen además para esta promoción. Por supuesto, el WWE ya debutó la sombra bajo el nombre de Manny Andrade, lo pueden ver ahí en la página, que por cierto ahorita les voy a hablar del tema de la página. Lo que podemos esperar en WWE de los mexicanos es obviamente una mayor exhibición que tenga todavía mayor empuje, inclusive por el tema de los lesionados. Hay muchos lesionados en WWE, desde Seth Rollins el año pasado, obviamente también John Cena, etc. Entonces, el empuje que pueden tener tanto Alberto del Río, Calixto, e inclusive el ascenso que pueda tener Manny Andrade, es algo que debemos de esperar, por supuesto, en WrestleMania o en los próximos eventos que vienen. Se acerca Roy al Rumble, ¿lo ganará nuevamente del Río? Además, claro, de las funciones independientes, viene la WWE, que obviamente está presentando mejores carteles, muchísimo más interesantes ahí en la arena López Mateos. Y también tenemos que revisar cómo se va a desarrollar. Hay una rivalidad que se está cocinando entre Charlie Rockstar y Heavy Metal. Está publicando por el Heavy Metal que yo, el rockero, que él dice que todo eso. Entonces, esta también será una de las cosas interesantes a seguir en este año. Sí, pues, ¿qué otros temas ustedes han revisado? Yo los invito también a que se suscriban al canal, pero además visiten, porque ya tenemos nueva página, www.rderrudo.com.mx Inclusive tenemos solamente Lucha Libre, tenemos box artes marciales mixtas, pero además otros deportes, la banda. Seguyanos también en redes sociales, Facebook, Instagram, demás. Si me quieren invitar a comer, obviamente avísenos. Señores, este es el Crudo Vlog, yo soy Crudemon. Así que vámonos. Gracias.